¡Hola! Yo soy Gris de mis pastelitos. ¡Qué lindo es recibir tu llamada! ¿Y cuál es tu nombre? ¡Tienes un nombre muy lindo! ¿Y de dónde eres? ¡Ay! Ese lugar me gusta mucho. Oye, ¿y te gustan mis videos? ¡Espero que sí, eh! ¡Me agrada escuchar eso! ¿Y te gustan los pastelitos que hago? ¿Verdad que estén súper geniales? ¡Ay! ¡Muchas gracias! Déjame decirte que estoy muy orgullosa de que a muchas personas les gusten mis pastelitos. ¡Eso me pone súper feliz! ¡Hermosa! ¡Ya me tengo que ir! Pero antes, quiero que me respondas algo. ¿De qué personaje te gustaría que hiciera un pastel? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¡Me despido! Soy tu amiga Gris de mis pastelitos. ¡Nos vemos en la siguiente llamada! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!